Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo, el Chato Cristian. Hoy juega mi equipo, allá, en el calor de Piura, en el Estadio Municipal de Bernal. Juega Atlético de Odeo versus Universitario, compadre. Espero que llegue mi compadre. Bueno, sin mucho flow. La hoy llegó tarde, problemas en la carretera. ¡Arrancamos esta video reacción! ¡El señor Diego Aro va a pitar! ¡Aquí! ¡Arranca el partido, señores! Hoy tenemos que ganar. No hay otra forma más que ganar hoy. ¡Ganar o ganar! Atlético de Odeo que está a un punto de zona de descenso. Ayer ganó Alianza. Cristian ha descansado. Tenemos que ganar. No quiero otro resultado. Me pongo muy lejos ya. ¡Uy, acá está el Tato Rojas! Ayer metió el individuo del canal. Ayer metió gole al Dair Rodríguez. Hoy puede meter gole de Tato Rojas. ¡No! Mi boca se va a cañicharrón, compadre. Me hace gole Tato Rojas. Me voy. Cierro el canal, compadre. Me hace gole Tato Rojas. Oye, señor, no hay nada. ¿Qué haces, Guzmán? ¿Por qué quieres inventarte, Guzmán? ¿Por qué te inventas, Guzmán, de mierda? ¿Por qué quieres inventar, Guzmán? La concha de tu madre, Guzmán. ¿Qué hijo de puta, Guzmán? ¿Por qué chucha quieres inventar? ¿Por qué no revientas, Guzmán? Mira, está el pueblo ahí. ¡Dale paz! ¡Concha de tu madre! Todo el partido. Estamos haciendo bien, huevón. 12 minutos. ¡No me jodas, huevón! ¡No me jodas! Polo estaba a un metro, huevón. Polo estaba a un metro para que le des el puto pase, Guzmán. ¡Nah! ¡Muévete, le dice! ¡Claro, muévete! ¡No me jodas, Guzmán! ¡No me jodas, huevadas! ¡No me jodas, huevadas, paraguayo! Así la cagó este huevón de... ¡Penal! 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 ¡Bien! Tenía que aparecer, mi hermano, lo dije. Tenía que aparecer, mi hermano, concha de su madre. ¡Tiene que aparecer él! ¡Vamos! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, Valvera! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, vale! ¡Bien, carajo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡No pasó nada! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! Esquinadito Ningueído Tato Rojas Lo quiero Tato Rojas Tenía que aparecer mi hermano Siempre voy a decir esto Tiene que aparecer Piero Quispe Siempre ¿Qué haces? Vale, por favor ¿Por qué me haces renegar? Era domingo por la tarde Bueno compadre, ¿cómo estás ahorita? Qué gusto verte Cami, técnico Tengo un amor Tú no sabes lo que hizo Guzmán Guzmán hizo la cagada Si éramos uno a cero Tiene sentido comer para jugar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo llegar a renegar? No puedo ¿Apoyarlo? ¿Más? ¿Qué puedo hacer? Ese es nuestro titular de la selección Y ese Bueno, pero el jugador más discrimiento es el cristal, ¿no? Sandoval, ¿no? Que no son de juega ahora Ah, es verdad ¿Cómo se llama? Ray Sandoval, ¿no? Ray Sandoval Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Qué quiso hacer, güey, mira? Quiso meterle externo Mira, mira, quiso meterle un colapso Mira No Mira, pero hay que evaluar Pero hay que evaluar su intento Quiso meterle al luchito de Suárez Sí. Quien se meterlo así, weyó. Parco es una locura, weyó. Qué increíble, weyó. Qué enteroso. La gente va a decir que está viejo. No, no, está viejo. Qué jodido. Un viejo que... Viejo pa' qué, no? Viejo pa' qué? ¡Oy! Mira lo que viene la cabalera. Va a ser una noche. Que valera es un tarde. No, no sabes ni qué. No sabes ni qué pasó, un valera. Con la canilla. Iba a salir, mira, con la canilla. Un volador. Ah! Como Palermo. Mira, mira. Oh, no, no. Puta, la cagaste. Oh, no. Corne, corne, corne. No hay nada. No, pero Ebar, no. Ebar, 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 Ebar. No lo agarres, no lo agarres, porque estés loco. No lo agarres, Neri, no lo agarres, porque este es así un hijo de puta. Ah, traje su película, comiso. No hay nada. No hay nada. Señor juez. Está jugando fútbol. Fútbol de contacto, weón. Es la misma que Perroquista. Igualista esa. No, Perroquista no va a estar así. No, no, no. Acá le mete la pierna. Le mete la pierna. Mira, mira, mira. Mira. ¿Ves? Le mete la pierna. Vamos a hacer la pelota. ¿Dónde se va? Mira. Esa es roja. Vamos a hacer roja. Vamos a agarrar la pelota. Mira, 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 mira. Poblis. Mira, se lo lleva. Nunca agarró la pelota en el chat. ¡Juan! ¿Eso qué es? ¡Juan! ¡Juan! No hay nada. No hay nada. No. Es vehemencia. Entra con vehemencia y se lo lleva con todo. Ya, Piero. Bueno. Ahí es él. Ahí es él. Ahí es él. Que eso si fuera al revés, no dudaría. Le pesa porque es grado. Ahí está. No, no, no. Es que es lo Juan justo. Eso sí quiere ver. Eso sí quiere ver. Eso sí quiere ver. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Amarilla, malcriado. Está dándole respeto al árbitro. No, no, no. Sobre el Pablo de la Cruz. Claro, weón. Amarilla, correcto. Malcriado. Vaya, vea. Vaya por allá, señor. ¿El Iván? Sigue. Claro. Sigue otra amarilla. Le tiene que sacar otra amarilla porque sigue. Ve, ve, ve. Uy, uy. Hijo, tan loco. Claro. Claro. Mira, ve. Le cruza la pierna. Ahora juegas que tiene que rezar. No, le cruza la pierna, weón. Le cruza la pierna. Este es como la del mundial. 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 Pero mira, él nunca toca la pelota. Y se lo lleva de encuentro. Pero está cerrando. Jodi, eso es muy buen sereno. Él no lo choca. Él está cerrando. ¿Quién golpea a quien? Ja, ja. ¿Quién golpea a quien? Veo, mira. Veo, mira. Veo, mira las piernas. ¿Quién golpea a quien? Sí, sí, sí. Ese no se puede. Espérame. Ay. ¡Ooooh! Se come la pierna. Ureño lo patea a él. ¿Qué bueno se ha pateado? No. No fue. El petero indefendible, weón. Mira, mira. Mira esa jugada. Nada, a ver si ya dijo nada. A ver acá. No hay nada, huevón, la dureña no hay nada. Penal, correcto. La dureña no hay nada, huevón, el dureña lo pisa y se cae. Penal, huevón, clarito. Correcto. Bien aplicado el VAR, ahora sí como corresponde. Bien aplicado el VAR. ¿Quién va? ¿Quién marca eso? Ay, Dios mío. Así no puedo competir. Robándome los partidos no puedo competir. Pero con qué te dicen. Pero tú tienes un arquero mundialito. Bien, confío en el VAR. Ahí no hay nada, huevón, toma la pelota, huevón. Y mira ahí. Gana la pelota y ¡juá! ¿Para qué mete la pierna, huevón? Si le va a ganar en velocidad, ¿para qué mete la pierna? Mira para que lo siga, si sí va a caer solo. Sí va a caer solo, huevón. Vete la pierna por la hueva. Penal, huevón. ¿Qué es como me voy a...? Tranquilo. El arquero mundialista. El arquero mundialista, vamos a ver, es aquí. Tiene que demostrar su dote mundialístico. Tranquilo, viste a celebrar. Tan nervioso el Kuki, puta madre. Ah, pero no es la conmaría. Sí, es más, Ureña se aguanta. Y si va como siempre, así demente, como le gusta ir, se metió a los toperoles. ¡Eh, carajo, bien! Quiero selección, huevón. ¡Qué, huevón! Para esa gente que le gusta lapidar. Le gusta mandar a la mía a Carvalho. Ahí está, huevón Carvalho. Salvándonos, huevón. Como es mundialista, huevón. Se adelantó. ¡Oh, me voy a querer robar! Ya me quiere robar de nuevo. No, pero se adelantó, se adelantó, huevón. A ver. A ver, vamos a ver. Si se adelantó, claro, ¿qué puede reclamar? A ver. Vamos a ver. Va Roberto Salinas. ¡Y con quien pone, está con cariño en el video! A ver. Si se adelantó, huevón. ¡Oh, está recontra adelantado, huevón! Sí, está recontra adelantado a las piernas. ¡A tapar, tranquilo, arquero mundialista! ¡Arquero de selección! ¡Me está robando el partido! ¡A tapar, arquero de selección, huevón! ¡A tapar, tranquilo! ¡A tapar, tranquilo! Está robando el partido. ¡A tapar, tranquilo! No confío en su intuición. ¡Me está robando el partido! ¡Arquero mundialista! ¡Vamos, comiso! ¡Eso! ¡Vamos, comiso! ¡El villano de una historia mal contada! ¡Vamos, comiso! ¡Arquero mundialista! ¡Comiso también, perro! Comiso creo que fue a un mundial. O sea, creo que era el tercer arquero, creo. O segundo arquero. No importa nada, comiso. ¡Ahora no voy! ¡Nunca he dicho que lo... ¡Fuerte! ¡Nunca he dicho que lo... ¡Bum! ¡Bomba ahí adentro! Yo no puedo decir nada. Ahora, si dice uno, dice algo y... ¡Ahí está! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡El Kuki Márquez no confió, huevón! ¡En el error del defensor! ¡El Kuki Márquez no confió en el error del defensor, huevón! ¡Dale pase, concha! ¡Ya está desesperado! ¡Está loquito! ¡Está loquito! ¡Está loquito! ¡Está que ahí se desespera ya, huevón! ¡Era el pase, huevón! ¡Al medio! ¡Mira, mira, mira! ¡Se lo sacó bien con el cuerpo! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Estaba pasando un ruti, huevón! ¡Odos, no! ¡Odos! ¡Buen centro, huevón! ¡Futa, maravilla! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien la centro! ¿Y ahora? ¡Gol! ¡Gol, concha de su madre! ¡Bien, Tito! ¡Vamos! ¡Bien, carajo! ¡No puede ser suplente, huevón! ¡No me jodas, huevón! ¡Falta! ¡Falta como mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la puta madre! ¡No podemos perder, pero no está robando! ¡Estamos jugando con 12 jugadores! ¡Con Diego Aro de mierda, huevón! ¡Vamos! ¡Mira, huevón! ¡Qué bien Celi, huevón! ¡Siempre confía en Celi! ¡Se entra bien, huevón! ¡Mira! ¡Uf! ¡Los Luchos Suárez! ¡A los Luchos Suárez! ¡A los Luchitos! ¡No sabes lo que haces! ¡Mira, mira, mira! ¡Pu! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Haz ahora, concha de tu madre! ¡Qué te conviso de jugar si quieres, huevón! ¡Qué lechero, huevón! ¡No sabes cómo Chucho se encontró con ese gol, huevón! ¡Ah, huevón! ¡Listo, vamos! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, padrilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, que falta! ¡Ah, qué buen partido! ¡Corre, huevón! ¡Me estás robando! ¡Las Telemas me roban, huevón! ¡Puta madre! ¡A los Luchos Suárez! ¡No lloras, huevón! ¡A los Luchos Suárez! ¡A los Luchos Suárez quiso ser Valero, huevón! ¡Oh! ¡Mira, por ahí se mete la pelota! ¡Qué león en pie, huevón! ¡Eso no hace Valero ni cagando, huevón! ¡Te acabo! ¡Están robando el partido! ¡No puedo competir así, huevón! ¡No podemos competir así! ¡Bueno, señores! ¡Acabó el partido! ¡Empate y la ciudad calorosa! ¡En fútbol se juega cuántos jugadores contra cuántos jugadores! ¡11 vs. 11! ¡Yo no puedo jugar con 12 malos hábitos del bar! ¡No se puede jugar así! ¡No se puede competir así! Bueno, señores, recuerden... Ya estás como tu técnico llorando por todo. ¡No, no, no! ¡Has jugado mal! ¡Has jugado mal! El Cookie Martin hizo la fiesta arriba. Recuerden que la rivalidad solo queda en la cancha. Suscrita al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¿Por qué? Porque el fútbol, evidentemente, es una fiesta. ¡Chau, chau! Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!